Aquí en la Ciudad de México, como parte de la verbena navideña, el gobierno capitalino proyectará este tarde en el Zócalo, Pinocho de Guillermo del Toro. Jorge González, tú nos tienes todos los detalles. Cuéntanos cómo, cuándo, a dónde y a qué hora. Hola, Iram, qué gusto me da saludarte. A todos, muy buenas tardes. En las imágenes de mi compañero Elías Mateos, puedes observar ya lo que le queda a las últimas horas a esta verbena navideña. Incluso están ya desarmando los árboles de Nochebuena, están regalando las matitas a los visitantes que llegan este 30 de diciembre aquí al Zócalo de la Ciudad de México. En punto de las 6 de la tarde, será proyectada Pinocho, dirigida por Guillermo del Toro, pues se dieron el lujo de tener un momento de esparcimiento. Así es que, bueno, pues los últimos momentos de esta verbena navideña aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. El reporte que tenemos, Iram, regresamos contigo. Muy buenas tardes y feliz año. Gracias, mi querido Jorge. Feliz año también para ti. Es un buen plan para todos. Pues si van, vayan abrigados y de preferencia usen el cubre.